Hace unos días subí un vídeo relacionado con el almacenamiento y era, bueno, pues almacenamiento casi lleno, una solución que yo os proponía. Bueno, os voy a dejar ese vídeo en la descripción o aquí arriba, pero en este os trato de dar algunos trucos, algunos tips relacionados con esto, ¿vale? Con liberar almacenamiento en iPhone, que sé que es muy importante para muchos de vosotros y en este caso no os van a ahorrar muchísimo espacio, pero sí lo que van a hacer es poquito a poco vais a ir ahorrando espacio a lo largo del tiempo que os va a servir a largo plazo. Así que vamos ya con el vídeo. Lo primero de todo, lógicamente, es analizar un poquito el almacenamiento. Esto ya lo sabéis, es algo súper básico, simplemente nos vamos a los ajustes, a general almacenamiento del iPhone y aquí tendremos un montón de información. La primera de todas y a la que le tenemos que hacer mucho caso es a recomendaciones. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a dar algunos tips como aplicaciones que no utilizamos o, por ejemplo, directamente añadir las fotos a iCloud o incluso si le damos a mostrar todo nos va a decir que borremos en el álbum los eliminados recientemente, incluso revisar los vídeos descargados o los vídeos personales. Sexto último, es algo muy recomendable lo de revisar vídeos personales ya que los vídeos suelen ocupar muchísimo espacio en nuestra memoria. Así que es muy importante que en editar, bueno, pues aquellos vídeos que no nos interesen tener en nuestro iPhone, los borremos porque nos va a ahorrar bastante espacio. Todas aquellas aplicaciones que sean susceptibles de poder descargar cosas dentro de ella, como pueden ser YouTube Premium, que yo lo tengo, Spotify con las aplicaciones, Apple Music con sus canciones, Podcast con todo el contenido relacionado con Podcast, libros... Hay que tener mucho cuidado con estas aplicaciones porque empezamos a descargar contenido y puede almacenarse, bueno, pues muchísimos gigas dentro de nuestra memoria. Así que tened mucho cuidado con estas aplicaciones y como veis yo tengo un montón de series descargadas en Apple TV porque quería durante el viaje ver algunas, pero en este caso me ocupa mucho espacio así que una vez ya las veamos, pues las vamos a eliminar. Y nos vamos con algunos tips dentro de la cámara porque si nos vamos a los ajustes, nos vamos a cámara en formatos, tendremos dos formatos. Por defecto nos viene el de alta eficiencia, que es el que nos va a ahorrar precisamente un montón de gigas en nuestro carrete y también el más compatible. Si solemos pasar todas estas fotos al ordenador, es muy recomendable el más compatible porque podremos tener problemas con la sincronización de algunos archivos con el formato de alta eficiencia. O así, si queremos ahorrar, en este caso es nuestro objetivo, vamos a elegir el primero. También es muy importante el formato al que grabamos porque no es lo mismo grabar un minuto de un vídeo 4K a 60 frames por segundo, que ocupará muchísimos gigas, que a 1080 Full HD a 60 FPS, que es lo que yo recomiendo, ya que la calidad es muy muy buena y realmente no necesitaremos más calidad para reproducir el contenido en nuestros dispositivos móviles, o incluso en la televisión. Algo que es muy útil es irnos a los ajustes, nos vamos a ir a mensajes y aquí en conservar mensajes vamos a elegir, por ejemplo, 30 días, que es lo que yo recomiendo, ya que después de esos 30 días los mensajes se van a ir eliminando poquito a poco y nos va a ahorrar muchísima información, nos va a ahorrar muchísimos datos, ya que si utilizamos mucho esta aplicación o incluso mensajes que nos va llegando de nuestras operadoras o de spam directamente se van a ir eliminando y nos va a ahorrar espacios, sobre todo poquito a poco, cada semana, a largo plazo. Otra cosa muy interesante es simplemente que nos vamos a ir a los ajustes, a Safari, y aquí vamos a eliminar tanto los datos de navegación como el historial de vez en cuando. Si es una vez a la semana, pues muchísimo mejor, ya que, bueno, a pesar de que son muy muy pocos megas, poquito a poco también vamos a ir liberando espacio y si lo tenemos como rutina, muchísimo mejor. También en iTunes y aplicaciones nos vamos a ir a esta opción que es desinstalar apps no utilizadas. Yo realmente, como tengo 256 GB, esta opción no la tengo habilitada, pero si tenéis, por ejemplo, 32 GB o incluso 16 GB, habilitar esta opción, por favor, ya que aquellas aplicaciones que no usemos durante algunas semanas, bueno, el tiempo que estime nuestro iPhone se van a eliminar directamente con la consecuencia de ahorro de datos que va a tener esta acción. Así que, chicos, también muy recomendable activar esta opción. Y otra que, bueno, nos va a ahorrar datos de manera, pues, un poquito indirecta, será las actualizaciones. Os recomiendo no tener la descarga de actualizaciones automática, ya que lo que va a hacer es en el momento en el que el dispositivo está conectado al Wi-Fi, a una red Wi-Fi, y tiene carga suficiente, nos va a descargar esa actualización que nosotros no le hayamos dado permiso, con la consecuencia, pues, de que nos va a ocupar muchísima memoria dentro de nuestro dispositivo. Y realmente lo que os recomiendo es directamente descargarla o actualizar esta actualización realmente cuando nosotros queramos. Acordaos de actualizar, que es muy importante además para nuestra seguridad. Así que, chicos, os he dado yo creo que más de 7, más de 8 tips que yo creo que todos juntos nos van a permitir ahorrar algunos megas, incluso algunos gigas, si somos muy eficientes. Así que, chicos, es lo que os recomiendo. Hay muchos más. Si queréis una segunda parte de este vídeo, simplemente dadle a me gusta, compartidlo por redes sociales, que, verdad, ayuda muchísimo. Poned un comentario dando vuestra opinión si tenéis algún tip más que os funciona. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!